Hola emprendedores, bienvenidos a un nuevo video de EmprendeTú Hoy vamos a hablar de tres beneficios de contratarte en tu propia empresa Estoy hablando en realidad siempre, o sea, hablemos un poquito de las condiciones para esto para quienes aplicaría este video Aplicaría para personas que son socios o accionistas de empresas que están formalizadas como personas jurídicas es decir, con un root diferente a la persona y estoy hablando principalmente, aunque no exclusivamente de empresas individuales de responsabilidad limitada e IRL sociedades de responsabilidad limitada y también de sociedades por acciones aunque igualmente se puede en cualquier otro tipo de persona jurídica con un root distinto al tuyo Yo normalmente no hablo de las otras que existen en Chile porque la casuística respecto de lo poco que se utilizan las hace muy poco relevantes para las personas que ven este canal que la mayoría son emprendedores, casi igual que uno, uno podría decir donde esas figuras no se utilizan mucho ¿Dónde no aplica? Ya, importante porque de repente se producen confusiones de repente yo digo cosas en algunos de los videos de haz esto, haz esto otro, beneficiate de esto pero de repente en los comentarios se aprecia o también nos hacen consultas a veces de manera interna o en asesorías personalizadas donde yo trabajo uno a uno con emprendedores en horarios como de consulta a veces hay personas que malentienden la información y piensan que en su condición que es distinta o que no cumple con los requisitos básicos para algo tratan de hacerlo igual y eso lleva a o cometer algún tipo de falta o simplemente no poder hacerlo, invertir tiempo y terminarse decepcionando en este caso particular las personas que tienen formalizada su empresa como persona natural, con su rol personal no pueden hacer nada de lo que voy a decir en este video porque uno no se puede contratar a sí mismo ¿Ya? La figura de autocontratación no existe para contratarse uno mismo porque tienen en un contrato de trabajo debe individualizarse ambas partes y en este caso no puede ser tú contigo mismo distinto del caso de que tú tienes una persona jurídica porque la persona jurídica es un ente ficticio distinto a ti independiente de que tú seas el único socio o accionista y tú estés representando a tu empresa y en realidad incluso estés firmando en dos partes tú el mismo contrato porque ese contrato abajo va a tener la parte del membrete donde va la empresa y va a ir el representante legal y vas a ser tú e igualmente la parte del trabajador igual vas a firmar tú eso es completamente normal hay mucha gente que incluso nos hace consultas de eso porque sí, es como extraño que tú estés firmando en ambas partes pero es absolutamente legal y se puede y de hecho eso es lo que se conoce en Chile como figura de autocontratación cuando tú te contratas en tu propia empresa que en términos reales a mí parecer, al menos esto lo he dicho en otros videos a mí me parece que eso no es autocontratación porque es la empresa que te está contratando a ti entonces si tú tienes una persona o sea, una empresa como persona jurídica también otro beneficio más de formalizar como persona jurídica no hacerlo como persona natural aplicaría todo lo que se pueda hacer en este video vamos entonces a tres beneficios de contratarte en tu propia empresa entendiendo por esto en hacerte un contrato de trabajo en tu empresa como trabajador y también con algunas restricciones que supone el sueldo empresarial que no son menores de hecho, déjame en los comentarios si quieres que haga algún video sobre el sueldo empresarial y sobre algunas condiciones especiales respecto de esto pero de que se puede hacer se puede hacer y además las condiciones para poder hacerlo son más o menos similares y es bastante sencillo igualmente es criterio de un contrato de trabajo para alguien que es dueño de su propia empresa ahora la primera sería y por esto nos preguntan muchísimo tener beneficios de salud y también poder generar ahorro de AFP de hecho especialmente beneficios de salud nos preguntan muchísimo el tema de tener contrato de trabajo ojo sí que esto no es exclusivo de tener contrato de trabajo tú como independiente simplemente como una persona que quiere cotizar tanto AFP como salud puedes hacerlo sin tener ningún tipo de contrato con nadie de hecho tú podrías no tener un negocio podrías trabajar en cualquier cosa de manera informal no tener para nada tus ingresos incluso regulados por absolutamente nada e igualmente tengo un video para inscribirte por ejemplo en Fonasa y te vas a dar cuenta que no te piden absolutamente nada solamente pagar mensualmente tus cotizaciones nada más que eso y lo mismo para ahorro de AFP pero igualmente puedes hacerlo con un contrato de trabajo y ahí habría un beneficio aquí pensando versus las personas que están en un escenario de absoluta desprotección por no estar afiliados ni a sistema de salud ni estar generando ahorro para la vejeza entonces por ese lado efectivamente regularlo con un contrato igual más ordenado el segundo y este sí es bastante bastante relevante es el llevar un mejor control de los gastos en la empresa ya y los costos asociados a la operación e igualmente poder manejar de mejor manera la base imponible con la que vas a llegar a pagar impuestos en la renta pensemos que la renta normalmente se hace año siguiente de la operación de la empresa o sea, por ejemplo hagámoslo con un ejemplo absolutamente real y más o menos inminente todos los que tenemos empresas que tuvieran iniciar actividades de 1º de diciembre de 2021 tenemos que declarar renta hasta el 30 de abril de 2022 o sea, este año y tenemos que enviar una serie de declaraciones juradas entre ellas la declaración jurada que está asociada a los sueldos que se pagaron durante el año porque los sueldos no se declaran mensualmente los sueldos tú los declaras una vez al año solamente en la renta y muchas veces el declarar sueldo disminuye radicalmente la cantidad de impuestos que tú vas a pagar porque aumenta los costos de la empresa y son sueldos que normalmente se mantuvieron por 12 meses ¿ya? las primeras declaraciones juradas de este año se envían en marzo esto igualmente un recordatorio para los que tuvieran empresa recuerden que tienen que declarar renta tuvieran o no tuvieran movimiento y no lo dejen para más adelante esto hay que empezar a verlo ahora sobre todo los que no tienen contador o no han acordado con el servicio contable con el que trabajan debieran empezar a ver el tema renta ahora de hecho nosotros por ejemplo en Alfa Consulting estamos full renta con tanto para interna que son nuestros clientes de contabilidad como también ofrecemos el servicio para terceros y eso todo se ve en esta fecha y a menor tiempo sea el tiempo respecto de los plazos finales de la declaración normalmente uno puede cobrar un poco más barato y acercándose la fecha uno empieza a subir cada vez más los precios porque es más complejo tomar a un cliente e igualmente recordar que no enviar las declaraciones juradas y no declarar son no una multa sino que varias y eso normalmente te persigue el resto de la vida con tu empresa pasas a ser un contribuyente que no cumple y el servicio de impuestos internos se pone bastante mal entonces respecto del poder acreditar efectivamente más gasto en tu empresa que es absolutamente real porque tú estás trabajando en tu empresa eso es bastante interesante y la modalidad que a mí en lo personal me gusta en ese sentido es tener un contrato de trabajo con además un sueldo que sea variable es decir que tú recibas una base todos los meses pero que cuando por ejemplo aumentan tus ventas entonces por eso es que hay que ponerle algunos indicadores de productividad al mismo contrato de trabajo tú te subas el sueldo ¿qué provoca eso? provoca que los meses que tú vas a tener necesariamente más utilidad porque estás vendiendo más aumentas también proporcionalmente tus costos en cuanto a tu propio contrato de trabajo y eso hace que tú ganes más pero por la vía del sueldo que por los retiros que los retiros finalmente podrían llegar a pagar hasta un 25% de impuestos si los llevaras a la renta en cambio si los llevas a remuneraciones pasa a ser un gasto de la empresa y solamente le vas a tener que descontar las cotizaciones que además van en tu beneficio cuando uno paga un 25% de impuesto a las utilidades es contra ningún beneficio directo eso es un aporte que estamos haciendo todos los emprendedores simplemente todos los empresarios hay que el país en el fondo surja a través de la tributación pero no tenemos beneficios directos por ende por ese lado es mejor que de repente nos paguemos de lo que va a ganar obtener nuestra empresa como sueldo que terminemos pagándolo directamente todo como impuesto a las utilidades entonces hay también un beneficio importante en la parte contable tributaria es bastante relevante poder hacerlo de esa manera igualmente este tema de los sueldos variables asociados a la productividad igual considérenlo y siempre traten de aplicarlo a sus trabajadores ¿por qué? una porque efectivamente va a pasar lo mismo a mayor utilidad a mayor venta que va teniendo la empresa va a tener necesariamente mayor utilidad y voy controlando eso por pagar mejores sueldos y adicionalmente porque obviamente que vender más motiva a las personas en la medida de que efectivamente están obteniendo un mejor sueldo tienen un beneficio directo respecto de hacerlo mejor e igualmente a las personas que no trabajan en venta quizá algún bono de productividad por ejemplo a poder bajar los costos hacer mejor su trabajo siempre generen incentivos y el tercero que también me lo preguntan muchísimo por el tema de la bancarización efectivamente los bancos castigan bastante más cuando uno tiene los sueldos solamente vía retiros a cuando tú te pagas sueldo fijo en la empresa mensualmente entonces de cara a poder obtener un crédito para lo que sea o simplemente tener una mejor bancarización como independiente que sobre todo en los primeros años no es fácil de hecho yo como he contado en otros videos tengo 15 años emprendiendo y igual me costó al principio lograr una mejor bancarización de hecho tuve que estudiar un poco del tema y armar en el fondo un modelo que me permitiera obtener una mejor cuenta bancaria y mejores productos bancarios y lo pude lograr en la base de que las empresas que tenía vendían bastante entonces armé un modelo y efectivamente es mucho mejor y tenemos un video completo sobre bancarización con un experto en el tema que pueden igual revisarlo en el canal pero de todas maneras regla general idealmente tener el sueldo porque es más ordenado y así tú presentas tus liquidaciones de sueldo tu contrato de trabajo y tus liquidaciones de sueldo sumamente importante en eso no importa que tú seas el trabajador de tu propia empresa y al mismo tiempo tú seas como tu jefe y tu mismo trabajador sigue siendo igualmente aplicable la normativa legal vigente respecto de todo ¿a qué me refiero? obligación de escrituración de contrato de trabajo hay mucha gente que se contrata en su propia empresa y se contrata como de palabra a sí mismo eso sigue siendo igual de ilegal que no hacerlo para un tercero así que tienes que hacer tu contrato de trabajo porque teóricamente igual te podrían multar por eso no he visto ningún caso pero efectivamente en la práctica de eso debiera suceder si a ti te fiscalizan y tú no tienes tu propio contrato de trabajo debieran sacarte una multa por no escriturar el contrato a los 15 días desde que empezaste a trabajar que es lo que obliga el código de trabajo igualmente tienes que pagarte las imposiciones todos los meses si te empiezan a quedar lagunas previsionales porque no pagaste a tu empresa aunque tú seas el mismo trabajador de tu propia empresa el mismo dueño igualmente te van a cobrar multas asociadas a eso y tu empresa cuando empieza a quedar manchada por temas previsionales de no haber pagado imposiciones es gravísimo es más eso igualmente para los que no han pagado la imposición de sus trabajadores consideren esto no sé si lo sabían eso se paga con cárcel existen dos tipos de deudas solamente en Chile que te pueden llevar a la cárcel el ser desgraciado y deber la pensión de alimentos de tus hijos o la segunda es igualmente deber cotizaciones previsionales esos dos tipos de deudas no se pagan con una multa solamente te vas preso así que para que le tomemos el peso aunque sean nuestras propias cotizaciones tenemos que efectivamente pagarlas regularmente y también tenemos la obligación de todos los meses hacer las liquidaciones de sueldo recuerden recuerden que igualmente pagar las imposiciones es mucho más fácil si tú lo haces a través del sistema de PreviRed cargar toda la información ahí y pagar todos los meses a través de PreviRed es muchísimo más fácil que tratar de hacerlo por ejemplo de manera presencial y acuérdense de las fechas siempre en PreviRed se paga hasta el día online se paga hasta el día 13 de cada mes y en ese momento hasta las si no me equivoco las 13.45 creo que cierra el sistema y esa es la fecha que tenemos para pagar así que siempre acordarse de eso entonces el contrato de trabajo tiene que estar escriturado tienes que pagar tus imposiciones acordarte de pagarlas todos los meses como si fueras cualquier trabajador o sea si vas a asumir estos compromisos para ti con tu propia empresa recuerda que tienes que cuidar de tu empresa para que el comportamiento de tu empresa también sea impecable porque si no eso te va a repercutir en el futuro entonces el tercer beneficio sería bancarizarse mejor muy pero muy importante y esto lo he visto muchísimo en asesorías donde me han preguntado justamente por temas de bancarización especialmente asesorías personalizadas uno a uno donde me preguntan directamente oye ¿me puedo contratar efectivamente mi propia empresa? esta misma pregunta que estamos en el fondo un poco dilucidando también en el video aparte de los beneficios y yo diría que la condición principal o sea por la cual no te podrías contratar quizá en tu propia empresa es que quizá tu empresa vende muy poquito y al vender muy poquito no le da los flujos financieros para poder pagarte sueldo un ejemplo tu empresa vende uno o dos millones de pesos en el nada si le descontamos los costos a eso es muy probable que de ninguna manera tú te pudieras contratar ni siquiera por el sueldo mínimo ¿por qué? porque no dan los números ¿ya? y nunca pero nunca jamás te inventes un contrato de trabajo que no existe pagándote un sueldo que a tu empresa abiertamente no le da para pagar ¿por qué? por dos cosas una a nivel de bancarización no te va a servir porque los bancos no son idiotas y van a revisar y cuando vean tu carpeta tributaria y vean cuando tú declaras en venta versus el sueldo que están pagando van a darse cuenta inmediatamente que eso es mentira y una vez que tú haces una evaluación con un banco con información que es abiertamente falsa ese banco de ahí para adelante no te va a pescar más porque va a decir oye esta persona siempre trata de falsificar las cosas y me está tratando de engañar o sea vas a quebrar la confianza y de ahí para adelante es muy difícil que te tomen en serio y segundo mucho más importante el servicio de impuestos internos igualmente revisa la facturación de la empresa contra lo que efectivamente está declarando en sueldos para evitar justamente que hayan personas que coloquen sueldos altos en una empresa que no vende nada o vende muy poquito simplemente en la base de disminuir el pago de impuestos o evitar pagar impuestos tirando la empresa a pérdida metiéndole simplemente sueldos eso cuando lo ve el servicio de impuestos internos en la declaración de renta por eso la importancia también de la declaración de renta presentar bien y adecuadamente la información porque si no o puedes pagar mucho impuesto o quizá lo que presentes después el servicio te lo cuestiona y ojo el servicio de impuestos internos te puede costear una renta hasta 5 años después y cuando ya te la cuestiona tienes que entrar a defenderte y cuando ya pasa eso ya vas a ser todo más complejo sobre todo si no tienes una buena asesoría contable y tributaria así que si tienes dudas de si tu empresa te puede contratar o no o igualmente por qué monto porque también el monto ahí va a ser relevante es muy importante que revises los flujos de tu empresa e idealmente si tienes un servicio contable un contador que te apoye en esto normalmente los servicios contables llevan contabilidad mensual igualmente igualmente llevan remuneraciones normalmente los servicios de remuneraciones se cobran por trabajador se cobra un valor por trabajador que normalmente incluye escriturar contrato de trabajo consultas en materia laboral procesar liquidaciones de sueldo dejar todo cargado y listo en previ red y más o menos eso es lo que se hace además del servicio de contabilidad de hecho la mayoría yo creo de las empresas que llevamos contabilidad lo escrituramos así nosotros tenemos clientes que llevan contabilidad con nosotros y adicionalmente pagan en el fondo los adicionales de trabajadores o ellos mismos tenemos mucha gente que está contratada finalmente el trabajador que tienen es el mismo solamente en la empresa y ahí uno los puede asesorar por ejemplo del monto adecuado a colocar efectivamente en el contrato para que no sea un monto que te genere problemas después con el servicio de impuestos internos porque era incoherente a lo que tu empresa estaba declarando pero sí o sí es conveniente quizá tengas que esperar un poco en algunos casos porque no vendas todavía declara ojo aquí también el tema de la venta declarada porque hay gente que vende mucho y declara muy poquito porque se olvida de dar las boletas digamos se olvida vamos a decir se olvida vamos a decir que es una cosa involuntaria se olvida de dar boletas se olvida de dar facturas y por tanto aquí lo que efectivamente vale es lo declarado no lo que realmente quizás vende tu empresa pero como no emitías todo y en realidad en orden de decir lo que tú quieres es bancarizarte bien vas a tener que empezar a dar todas las boletas a dar todas las facturas que corresponden y mostrar a tu empresa a nivel contable y tributario financieramente tal como es y no no por de repente a veces incluso por el tema de pagar menos impuestos declarar menos así que eso es lo que quería contarte en este video espero que te haya gustado espero que les sirva respecto de la posibilidad de efectivamente generar un contrato de trabajo yo creo que es una muy buena opción te ordena muchísimo y en el fondo para mí también es como un hito también de estar más establecido como emprendedor como empresario o sea en el fondo hacer un compromiso de que efectivamente me voy a poder pagar un sueldo y voy a tener todo más ordenado sobre todo considerando que normalmente el primer segundo año uno es un poco más desordenado con esto en la mayoría de los casos así que igualmente si te gustó este video te pido que le des manito arriba que compartas igualmente esta información con más emprendedores suscríbete al canal recuerdo también que este jueves tenemos un evento sobre financiamiento este jueves 20 de enero absolutamente gratuito te puedes inscribir el link va a quedar en el primer comentario fijo de este video pinchas te registras en el formulario y posteriormente te va a llegar información para el acceso todavía nos quedan algunos cupos tenemos más de 100 inscritos ya en la charla así que en realidad no sé hasta cuándo realmente vamos a poder mantener esto porque la verdad que no hemos decidido el número total de personas que efectivamente van a poder participar para darle algún grado también de personalización y poder atender consultas es una charla sobre cómo obtener financiamiento público en 2022 cosa que hay que empezar a planificar este año así que igualmente y ahora en realidad por tanto es algo que efectivamente les va a servir bastante recuerda también seguirnos en Instagram y en TikTok donde regularmente subimos videos cortos y hacemos lives y capacitaciones también gratuitas y que en www.alfaconsulting.cl tenemos toda nuestra oferta también de servicios y beneficios para emprendedores todos los links están en la descripción y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!